Hola muchachones, buenos días, ¿cómo les va? Feliz domingo, feliz domingo muchachones, acá ando cumpliendo, vamos a cumplir con la ciudad porque pues esto es muy importante, andar al corriente, ustedes ya saben hay que pagar placas al tiempo y toda la cosa pues para andar bien, entonces y que nadie nos ande molestando verdad, pero aquí vengo, voy a usar el kiosco, voy a usar el kiosco del Dianbi y ando bien desvelada. Bien desvelada, bien afónica y bien de todo, pero muy bien de todo, sobre todo bien de todo y nos pegamos una buena divertida, gracias a Dios, con nuestros amigos, cuando no son unos son otros, pero los otros son más aguerridos que los otros, bueno todos son iguales, todos somos iguales, entonces voy a pagar esto aquí, voy a pagar mis placas porque ya es hora, ya es hora, hay que cumplir muchas zonas, acuérdense, paguen a tiempo para que nadie los moleste verdad, si traen todo al corriente, de verdad, que nadie los va a molestar, entonces hay que pagar, voy a esperar, voy a usar el kiosco, entonces por acá. Listo muchas zonas, ya usamos el kiosco, ahí mírenlo, ahí donde está el señor, es el kiosco del Dianbi, allá está y se usa bien rápido y es bien preciso, de verdad, miren, para los que no pueden ir al Dianbi a pagar por X cosa, trabajo, qué sé yo, ¿no? Utilicen los kioscos, de verdad, que son bien accesibles, lo único, lo único es que tienen que pagar con tarjeta, entonces este, bien accesible, pueden venir cualquier día, a cualquier hora, si es domingo, si no hay Dianbi, el fin de semana, de verdad que son bien accesibles y, algo pasa por aquí, algún, alguna persona. Que llegaron los fighters, los fighters, llegaron los, llegaron los, llegaron los, los, los bomberos, miren, yo, no pensaba meterme aquí, pero, me metí a última hora y quedé bien chueca, ni parece, hijo, la canción, miren, ya le, es que, miren, como que, no pensaba entrar aquí, pensaba meterme más adelante, y a última hora, a ver, a última hora me metí, pero, este, no agarré mi, mi, este, mi lugar, no agarré como, la, bien, bien la vuelta para meterme, pues, entonces, me metí toda chueca, y ahí quedé, pero ahí quedé, entonces, vámonos, ay, esta es la temperatura, bien, bien alta, bien alta, ya se siente, apenas son las 11, pues, 11.54 de la mañana, pero, desde bien temprano, ay, desde bien temprano, ya se siente, caminamos ya el rojo, como a las 9, y no, hombre, ya se sentía el calorón, a ver, acabo de venir de comer birria, por eso, me tapo la boca, y luego, aparte, no me la comí toda, porque me pegué una enchilada, le eché, salsa de aceite, y ya comí, ojo, salsa de aceite, me pegué una enchilada, hasta la nariz traigo enchilada, ay, y yo por acá ando pagando mis placas, muchachones, acá en, um, Safway, Saf, con F, Safway, jajaja, no sé, bueno, sí sé, pero aquí ando, muchachones, muy buenos días, feliz domingo para todos, gracias siempre por estarme acompañando, y yo ando acá haciendo algunas cosas, vine a pagar mis placas, muchachos, porque hay que estar al corriente, o ya era, ya era el día que se tenían que pagar, el último, no el último día, pero, hey, evítense la pena de estar pagando más, páguenlas a tiempo, y, y, este, y, y, pues, para que no paguen más, porque si, si esperan, esperan, ya ven que les dan tres meses, tres opciones para pagar tanto, para pagar tanto, entonces, por favor, paguen, paguen todo a tiempo, para economizar, pues, miren, ya ando bien colorada, no traigo nada de maquillaje, ni nada, pero, está haciendo un calorón horrible, no traigo nada, miren, muchachos, ya ando colorada, está haciendo, miren, ya está ando sudando, bueno, aparte, por la virrea, no sudé, porque le eché mucho picante, entonces, eh, aquí ando yo, muchachos, me voy para la casa, voy a manejar, ustedes saben que yo no grabo manejando, a meneración, ando sudando con mi cámara, muchachos, ya volvimos por acá, o será el sol, hay mucho sol, hey, ya volvimos por acá, hola, muchachos, ¿cómo les va?, por acá andamos, andamos en la ciudad de Pittsburgh, volvimos acá con los parientes, pero miren qué bonito, ay, no, ellos me vienen secando por allá por el rancho, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va?, acá andamos, porque nos invitaron, hey, miren, yo traigo otra vela de los yaquis, en el otro video también me traje, pero ya en el otro video fue hace como, no sé cuántos días atrás, unas semanas atrás, eh, por acá andamos, porque van a ser carnitas, y yo me voy a preparar unos camaroncitos en lo que están las carnes, porque la verdad me vine sin comer, entonces, este, por acá andamos, es que por acá anda un tío, bueno, ellos son parientes de acá, venimos por acá, porque, pues es fin de semana largo, mis chuchones, acabamos de llegar, son maras de las 2 de la tarde, entonces, por aquí andamos, vamos a preparar chicharrones, y luego ahí si me ven el cilantro en el diente, pues porque venía comiendo, entonces, por aquí andamos, otra vez vengo de azul, jajaja, nos sale un recorrido por aquí, miren, ay, déjenme subirme por aquí, porque eso está, eso está cool, pero me da miedito, eh, porque no está así como que tan bueno, pero miren, aquí va una buena zapateada, uy, mano, uy, mano, pero miren, allá está como el estero, a ver, estoy muy lejos, allá, está como el mar, ahí, la orilla del mar, mis chuchones, esto es Pittsburgh, California, entonces, por aquí andamos, uy, porque acá está por la montaña, ya, miren, miren, pero está bonito para acá, ay, es bueno andar por estos lugares de vez en cuando, de vez en cuando, lo bueno, lo bueno, mis chuchones, ya acá andamos, ya acá andamos, van a preparar, miren la mata, la mata de durazno, la mata de durazno, vamos a ver la mata de durazno, miren, cuánto durazno, uy, miren, también hay nopales, oh my gosh, uy, miren, está llena de durazno, parece que ando en el rancho, qué rico huele, miren, en la casa, allá en el rancho, también hay mucho durazno y nopales, también, miren, acá andamos, acá andamos, acá van a hacer algo, los muchachones, la sala entera, ya como para el video, para hacerla acá, sí, pastillas y gripe y todo, ya están los chicharrones, quedaron bien buenos, ya probamos ahí un pedacito, muévele la cazuela, oiga, muévele la cazuela, muévele la cazuela, una��idad que sea majoramente, vamos a ver la cazuela, vamos a ver la cazuela. vamos a ver la cazuela. Gracias por ver el video.